Pedro Ferriz de Con y su editorial El Central FM Equilibrio Bueno pues ahora como ya se esperaba después de la publicación del libro de Elena Chávez El Rey del Cash pues obviamente de parte de la Cuarta Transformación encabezados por el Presidente de la República así como otros que empiezan a reaccionar no directos de los involucrados en el libro sino de manera indirecta están empezando a hacer reaccionar a otros factores que son I'm Lovers para desacreditar a los dichos por Elena Chávez en este libro hay que decir que esta publicación del Rey del Cash es una crónica no es un trabajo periodístico no tiene el rigor periodístico de comprobar sus dichos es una crónica de una mujer involucrada con César Yañez el hombre más cercano durante muchos años a Andrés Manuel López Obrador y ahí se habla del río de intereses económicos de la manipulación dentro del poder de la gente que trabaja para el gobierno a la que se le estableció una institución nueva que se llaman Los Moches y que estos Moches han servido y sirvieron durante muchos años a el hoy presidente de la República para mantenerse en campaña porque después de todo yo creo que sí nos tenemos que hacer una pregunta los que vamos en contra de López Obrador y los que van a favor de él que se las quiero hacer a todos de qué ha vivido López Obrador todos estos años antes de haber llegado a ser presidente de la República de qué ha vivido toda su gente cómo es que se ha mantenido un movimiento durante tantos años en tres elecciones con Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto y la propia que le llevó a ser presidente de la República cuáles fueron los acuerdos que se tuvieron que realizar y todos están revelados o la gran parte de ellos están revelados en el libro de El Rey del Cash entre algunos de los miembros de los que hoy son parte del poder con López Obrador y otros que por cierto fueron traicionados en el camino y aquí Elena Chávez no hace otra cosa más que dar una crónica de la correlación entre algunos de los factores del poder que se justifican y que explican lo que hizo llegar al presidente con enormes recursos económicos y legítimos que pues fueron utilizados y siguen siendo utilizados como una de las formas más eficaces que tiene López Obrador para hacerse de dinero a manos llenas ahí está Marcelo Ebrard ahí está Mario Delgado ahí está Alejandro Esquer y hay toda una estructura Ariadna Montiel o sea el propio Yañez que verdaderamente no tienen no tienen forma de evadir la responsabilidad de lo que lanza este libro que ya el presidente el día de ayer no pudo evitar referirse a él en la mañanera y dijo es un ejercicio de libertad pero desde el punto de vista intelectual es un atentado porque después de todo esto no tiene forma de comprobarse y por supuesto que no tiene forma de comprobarse lo argumentan durante las últimas horas desde que salió una multiplicación de el libro en las redes sociales que se hizo en PDF y que se hizo también a través de Whatsapp en el que a todo el mundo le llegó el libro a todo el mundo le llegó el libro para ser leído y que se evite el que la cuarta transformación ponga un muro para que el libro no tenga acceso a la generalidad de la clase media mexicana pero en esta evidencia que es mucho muy clara el presidente la desestima y yo me pregunto Bruno y cómo podríamos si no fuera a través de una crónica testimonial como la de Elena Chávez haber sabido de todo lo que hicieron miren por ejemplo les pongo un caso específico el el señor Marcelo Ebrard compra una serie de convoyes para la línea 12 del metro que no iban de acuerdo a las especificaciones del tipo de riel que se tendió para esa misma línea 12 compra unos convoyes de rueda en lugar de llanta y hace que la línea 12 colapse pero después de todo el que haya habido 26 muertos eso no le importa a Marcelo Ebrard por supuesto que no le importa eso no le importa a Mario Delgado por supuesto que es lo que menos le importa eso no le importa a López Obrador claro que no le importa tampoco a Claudia Sheinbaum lo que realmente importa es que ahí hubo un beneficio de 30 mil millones de pesos de los que por lo menos 1200 millones de pesos se los lleva Marcelo Ebrard junto con Mario Delgado y mucho de los recursos se le dan al presidente hoy presidente de la república para seguir con su lucha hacia lo que fue después su victoria en las últimas elecciones del 2018 los recursos son infinitos y no solamente se cobraban en la ciudad de México sino en todos los estados de la república mexicana en donde había gobiernos del PRD tanto a nivel de gobiernos estatales como a nivel de gobiernos municipales bueno José Luis Abarca es una prueba de ello este presidente municipal de Iguala y gobernadores del PRD que estuvieron suministrándole constantemente dineros sino que lo diga Veracruz sino que lo diga Puebla sino que lo diga Tabasco sino que lo diga Michoacán sino que lo diga Tamaulipas sino que lo diga Guerrero sino que lo diga Oaxaca sino que lo diga Chiapas por Dios bueno y Chiapas es un testimonio con Pío López Obrador que Diego León uno de los hombres más cercanos del entonces gobernador Manuel Velasco le suministraba la anita para que el presidente pudiera tener para la causa recursos extraordinarios que fueron no uno sino que fueron miles y que le llegaron y le siguen llegando al presidente porque la institucionalización del moche o sea del cobro a trabajadores del Estado o del gobierno o del municipio se les quitaba el 10 el 15 el 20% y lo denuncia el libro incluso hasta la propia Elena Chávez era era víctima de ese proceso del que ella protestaba y dice pero cómo es posible pero si protestaba si no dabas entonces estabas fuera o eras mal vista por Mario Delgado en aquel tiempo secretario de finanzas del gobierno de la Ciudad de México con Marcelo Ebrard pero no hay pruebas por supuesto que no hay pruebas ustedes creen que iba a mandar un memorando Mario Delgado donde le dijera atentamente solicito a todos los empleados del Distrito Federal el que me den el 10 el 15 o el 20% de su salario porque esto es para la causa atentamente Mario Delgado pues cómo pero ahí está el reflejo de una crónica testimonial de una mujer que lo vivió todo pero que se le sigue creyendo al presidente todos los ignorantes toda la gente que resulta beneficiada con mucha de la métrica miren la mujer que hoy secretaria de antes lo que era Cede Sol fue la secretaria del Bienestar se encargaba de velar por las vallas por donde pasaba López Obrador hoy es titular de una secretaría de Estado y desde ahí se envían dineros a diestra y siniestra gran parte del presupuesto nacional se maneja ahí y lo pone como testimonio esta mujer que escribe un libro en donde dice es que este por todas partes es un latrocín es un robo brutal pero sale gente como el pigmenio y barra para decir que esto no es otra cosa más que un chisme de lavadero y el presidente de la república por supuesto que dice perdónenme pero aquí no hay pruebas de nada no presidente las pruebas están en un Mario Delgado saliendo de Palacio Nacional con una maleta las pruebas están en el enriquecimiento brutal que tuvo gente como Marcelo Ebrard y que tiene que es un hombre inmensamente rico que cuando le dio a Carmen Aristegui los registros sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Neto tuvo que salir pelando de este país y tú lo regresaste cuando viste que ya estaba seguro le diste el fuero de lo que hoy representa para él ser canciller y Mario Delgado presidente de Morena después de haber gastado tres mil billones de pesos en una campaña que destrozó a Porfirio Muñoz Ledo que no me vengan con que ahora todo esto es un chisme de lavadero la evidencia ahí está y miren el propio libro lo pone de esta manera le decía Elena a Yañez tarde que temprano la verdad la verdad siempre surge y ha surgido y ahora a esa verdad se le llama chisme de lavadero ¿por qué? bueno porque los que están en el poder son los que hicieron todos estos robos a la nación y para el presidente queda claro en su alma perversa así lo dice el libro en su alma perversa hoy se fija como un mesías como un héroe como un personaje indispensable para determinar el futuro de este país y por supuesto que lo eres López Obrador eres un personaje indispensable ya que sin ti no podría haber como hoy habrá un repudio total por mentirosos dictadores manipuladores y gente perversa como tú que sin justificar los medios llegaste a tus fines hoy eres presidente de la república después de haber pisado muertos heridos transfugas traidores y traicionados por ti Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio ¡Gracias! ¡Gracias!